Ah, ¿qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bonitos, bonitas tardes, o noches, o días, o lo que sea. ¿Cómo están, damita, caballero? Pásele, pásele, porque el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre un tema que me habían pedido mucho en Instagram y que no lo había tratado como tal. Espérame, déjenme acomodar el asiento porque creo que está, creo que está un poquito... Listo. ¿Qué es lo que necesito para grabar un podcast? Primero que nada tenemos que entender que los podcasts son el resultado de la evolución del radio por medio de los iPods. Por eso se llaman podcasts. Era algo así que se utilizaba hace mucho tiempo como para hacer un diario, un diario blog, un diario audiolog, algo así. El chiste es que era básicamente personas contando sus días y contando cosas por medio de audio únicamente. Entonces partamos que un podcast tiene su centro en el audio, en la voz. Entonces lo primero es un buen micrófono. Hago un paréntesis rápido en este video. En este video no voy a tratar tanto el aspecto técnico de todo esto. Voy a dedicar un video para hablar sobre los micrófonos y sobre las cámaras y sobre si quieres transmitir en vivo y sobre dónde los subes. Esos van a ser videos que van a venir posteriormente. Pero hoy, hoy te voy a decir lo que necesitas para empezar a grabar y después te voy a decir cómo lo hagas. Lo primero que necesitas claramente es una idea. No amigos, no es una cámara, ni es un micrófono, ni es... Hoy en día en todo el mundo hay cámaras y micrófonos y están al alcance de un dedito. Entonces lo primero que necesitas es una idea. Centra tu idea sobre lo que quieres que trate. Quieres que trate sobre cosas de terror, sobre cosas graciosas, o sea comedia, sobre estilo de vida, sobre finanzas, sobre negocios, sobre lo que sea que seas bueno. Y sobre todo que tengas algo que decir sobre ese tema. Yo por ejemplo no tengo un podcast porque pues no tengo nada que decir. Una vez que tengas claro tu tema, es importante que comiences a desarrollarlo de la mejor manera. Algo que yo he encontrado sumamente útil es encontrar una libreta que me guste mucho y en ella empezar a escribir diferentes temas. Y en esos temas hacer varios subtemas para que yo pueda tener una lista de ideas para videos después. Y ya no estar preocupándome sobre qué voy a hablar en cada uno de los videos. Una vez que tengas tu tema bien claro y si son una o dos personas y si de vez en cuando tendrás invitados. Ahora sí, es momento de hacer tu checklist sobre lo que necesitas para grabar. Lo primero que necesitas es un micrófono. No importa si es muy caro, si es muy bueno o si es el que todo mundo utiliza. Lo importante es un micrófono. Posteriormente irás creciendo lo suficiente para poder ir adquiriendo mejor y más equipo. Ahora, vamos a hablar claros. Hay micrófonos muy chidos que necesitan algo como esto. Es decir, tienen entradas análogas, como esta o como esta. Es decir, plug o XLR. Y estos no llegan por sí solos a la computadora. Necesitan ser transformados por medio de una de estas interfaces. Así que ten en cuenta que si vas a comprar un micrófono de los convencionales, tendrás que buscar uno de estos o una mezcladora que tenga conexión USB a la computadora para que puedas grabar sin ningún problema. Ahora, también está la siguiente opción. Puedes conseguir una grabadora tipo Zoom, que puedes utilizar también como interfaz, pero que al mismo tiempo va a grabar lo que sea que estés diciendo. Puede ser una Tascam o una Zoom. Son con las que he trabajado y con las que más me he sentido cómodo a la hora de estar desarrollando audio. Esto, si quieres utilizar un micrófono convencional. Es decir, si tiene conexión XLR o plug. Si quieres irte a algo más sencillo y mucho más fácil y menos costoso, puedes utilizar un micrófono USB. Los micrófonos USB tienen la ventaja de que ya tienen sus propios convertidores y meten directamente el audio a la computadora. Esto te evita de muchos problemas. Sin embargo, no puedes conectar más de un micrófono y utilizarlo al mismo tiempo. Esa es una gran desventaja. Por lo que deberás tener consideraciones a la hora de grabar. El micrófono que más recomiendo yo es el Blue Yeti. Este micrófono es increíble porque tiene diferentes patrones polares. Puedes ponerlo en medio de dos personas para que pueda estar captando a las dos al mismo tiempo. Tiene también un patrón estéreo que puede estar 360 grados y lo escuchas como si estuvieran moviendo alrededor de ti. Omnidireccional, cardioide. Es una maravilla ese micrófono. Y por $3,000 pesos mexicanos creo que más o menos está bien. Ahora, bien puedes utilizar unos audífonos y tu propio celular para grabar el audio. Solo ten mucho cuidado con que el ambiente en donde estés no esté lleno de ruido. Si está lleno de ruido probablemente te tengas que mover a un lugar silencioso o con un espacio un poquito más cerrado. Cuida también mucho el eco. Eso es un problema muy recurrente en los podcasts nuevos. Sobre todo, si vas a conectar más de un micrófono a un celular, no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Conecta un solo micrófono a tu celular y pídele a la persona que esté grabando contigo que conecte el otro micrófono a su celular. Utiliza un splitter, un separador de audífono y micrófono a 3.5 porque de otra forma no lograrás hacer nada. Aquí viene un truco muy chistoso. Yo cuando estaba en la universidad y no tenía dinero para comprarme un lavalier o comprar un micrófono para hacer alguna cosa. Lo que hacía era esto, conectar mi iPhone a un cable de un audífono Skullcandy porque estos tienen el micrófono por separado. Aquí está. Y esta otra conexión va a los audífonos. Entonces yo utilizaba este micrófono, me lo ponía por aquí así escondido y esto lo conectaba a mi celular. Entonces servía perfectamente como un lavalier y solamente hacía un tratamiento mínimo de audio en la computadora. Pero era mínimo para poder ecualizarlo y que se escuchara bien y no escuchara como típico audio tapada. Ahora, ya sabes qué es lo que necesitas para grabar tu voz. ¿En dónde pones el micrófono? Aquí hay un punto muy importante porque solemos pegarle a la mesa cuando hablamos. Cuando estamos platicando de algo, solemos hacer esto. Estamos manoteando y hablamos mucho de bulto y eso se refleja bastante en el micrófono. Yo te recomiendo que utilices el típico brazo con una montura de tipo araña o mount shop. Así se llama, cualquiera de los dos lo encuentras. Esta cosa te permite de alguna manera tener el micrófono suspendido sin tocar alguna superficie dura para que evites estos ruidos. Bien, puede ser también un micrófono de pedestal de mesa o un pedestal como cualquier otro micrófono. Ya dependerá de tu propio gusto. Si tú quieres también subir este contenido con video a alguna plataforma, llámese Facebook, llámese YouTube, llámese Instagram o incluso creo que pronto Spotify ya también te permitirá esa opción. Puedes utilizar una cámara de tu celular. Con eso basta. Una vez que tienes tu video grabado en el celular, basta con que utilices alguna aplicación para montar el video con el audio juntos para poder sincronizarlos. Te dejo algunas opciones gratuitas aquí abajo que puedes utilizar si no tienes licencias de Adobe o Camtasia o Sony Vegas. Realmente el video pasa a segundo plano porque el centro de nuestro contenido está en lo que estamos diciendo, no en lo que estamos haciendo. Es por ello que te recomiendo que no hagas cosas o no señalices o no pongas ejemplos visuales a la hora de hacer un podcast porque confundes a las personas que te están escuchando en Spotify que pueden estar manejando, pueden estar haciendo otras cosas. Entonces evita hacer referencias visuales en el video. El video simplemente es un acompañamiento para que tú puedas subir este contenido a otras plataformas. Si quieres hacer un talk show, entonces ahí sí la cosa es diferente. Y básicamente la mayoría de podcast, sí, incluyendo la hora feliz, ya son talk shows porque se trata de más de una cámara con más de un intermitente y están haciendo referencias visuales y hablan con señas o caras o cosas por el estilo. Si esto es a lo que tú te quieres dedicar, entonces te recomiendo que busques la mejor opción para que tú puedas tener una cámara un poquito más profesional. Te recomiendo la gama de las Sony porque si quieres transmitir en vivo te van a ser muy útiles. Ahora, para poder tener un buen video acompañado de un buen sonido, algo muy importante, la iluminación. Te recomiendo tener por lo menos dos lámparas. Tu lámpara principal o tu lámpara más fuerte que la mía está justo de este lado, tu lámpara de relleno, la mía es esta. Y los washers si quieres que se vea a profundidad. Yo tengo dos lámparas RGB ahí acompañado de esa tira de LED que está ahí atrás y eso es lo que tengo de iluminación. Si no tienes la posibilidad de poder invertir en una buena cámara aún, no te preocupes. Recuerda que en términos audiovisuales siempre es más aceptable algo que se escucha bien, pero se ve mal, a algo que se ve bien, pero se escucha mal. Sí, ya sé lo que van a decir. Pues aprende tú, pendejo. Una vez que tienes todo esto controlado, puedes empezar a grabar tu podcast. Recuerda estar totalmente suelto, tranquilo. Es una plática con amigos, es una plática en donde tú estás dando tus puntos de opinión, estás platicando algo de lo que sabes y de lo que dominas. Es por eso que te recomiendo que empieces con un tema que más o menos te apasiona, te gusta mucho o sabes mucho. Posteriormente ya puedes tomar diferentes temas ya una vez que hayas tenido horas de vuelo. Probablemente al principio no te guste tanto el resultado, pero no te preocupes, irás mejorando cada vez más. Si haces tu propio podcast y quieres que lo vea para que te ayude de alguna manera, con gusto lo haré. Ya sabes que me puedes escribir a mis redes sociales que están apareciendo aquí. Ahí estoy siempre disponible y no se pierdan los próximos videos acerca de los micrófonos, de los diferentes tipos de micrófonos, de las cámaras, de cómo transmitir en vivo y todo eso, ¿vale? Cuídense mucho, muchos besos, sigan creando, me encantan, los amo y si son raros, no se preocupen, ser raro es chido. Adiós. Otra cosa, recuerden siempre hablarle al chingado micrófono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!